guau gallinas criollas en el campo mamacita vamos a pasar donde vamos a Quirino pues ya yo te grabé pero si usted come poco aquí no venga así se come en el campo como que usted está doña como el bichón miren qué belleza uno se mete ahí y no quiere salir ¿Ustedes familiares de este muchacho? la doña está fregando ¿cuántas libras tiene ese canelo? la gente de la vida del campo es saludable estamos de aventura en el día de hoy vamos camino a los yazos de Pedro García la gente de Pedro García seguidores dice que es un campo lindísimo ahora mismo estamos en Yásica voy aquí con Luis seguidor y colaborador del canal vamos para el loyazo de Pedro García ya ustedes saben la vida del campo es saludable está de Yásica estamos ahí también de un nublado lloviendo por aquí vamos por ahí es que se entró para la batata vamos a ver si nos desayunamos chicharrón de esta gente ¿quiere un chingo de chicharrón? no, está cerrado el pez está cerrado seguimos, a ver si nos desayunamos para allá arriba no se pierda la aventura de hoy a conocer Pedro García en los yazos después vamos a ir a los lados de la caoba ¿qué dice? la caobana la caobana de Pedro García también aquí vamos, ya ustedes saben belleza de nuestro país república dominicana camino a Pedro García que pertenece a Santiago Pedro García me confirman ahí a qué pertenece Pedro García aquí vamos a ver Gracias por ver el video Y le entraron Por aquí mismo le entraron Bueno mi gente Pedro García Entramos Pedro García Yo nunca he entrado para acá Primera vez que entro Aquí voy con Luis La aventura de hoy Vamos a conocer Pedro García El hoyazo De Pedro García Ustedes saben Vamos para acá La aventura de hoy Vamos a disfrutar El campo Porque la vida del campo Es saludable Hay mucha gente De por aquí una vez me escribió una seguidora Creo que fue que de por aquí De Pedro García Me habían invitado para acá Me habían dicho que este lugar es bonito Y aquí vamos Aquí vamos Pedro García Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver esto? vamos a ver si, que villa muy bonita ahí arriba mucha villa, mucha villa, que hermosura que belleza ¿tienes desayuno? vamos a desayunarnos aquí, Luis mira que arroyito más bonito allá abajo, ve nos paramos ahí, ve, caímos ahí mismo, en los arroyitos, mire, que belleza mucha agua para acá, eso es peligro, los ríos para acá tienen agua si, miren que belleza la doña no quiere salir en la cámara, pero la doña, ¿cómo se llama usted doña? natividad estamos donde natividad, la doña está cocinando aquí en su anafe, miren que belleza que está cocinando doña, eso para vender comida, claro ve un arrocito blanco, habichuela y carne, ensalada miren, carne de pollo, habichuela allá me he hecho un chinde de macajones no, 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 está bien está rico, está rico sí, pero no, está bien, vamos a desayunar Luis, pero coma hay agua y refresco no, ahora no en la mesa hay tu vida y tus seguidores miren huevito con arenque, salami y guineito, eso es como desayunar ya ustedes saben, estamos con natividad aquí, si usted viene al papá del García hay donde desayunarse aquí entrando o comer a las 12 o comer a las 12 o comer a las 12 no, la doña natividad no quiere salir a la cámara para que la vea la familia ya sepan que ustedes para el papá del García si, pero ya ya no se ustedes vienen a ir por aquí por aquí la carta está llena está la verra de arriba no no gracias cosa más rica el arranque con huevos me encanta a mí yo hago mucho por la mañana y eso se mira queda queda mucha yuca era mucho dinero y mucho desayuno porque y mucho salame pero se va todo o sea que usted tiene el río en frente de la casa doña nosotros estamos en el medio y el río no pasa por detrás y sale aquí abajo como lo llaman esto aquí? Pedro García la calle principal de Pedro García porque tú llegas a la entrada y sigue para acá y Puerto Plata sigue para allá pero usted se conoce para nosotros vamos para allá pero ya soy yo no me he ido una sola vez pero yo sé ellos es para mucha gente aquí y usted de por aquí o de dónde? de allá de por ahí por el play de Pedro García pero nos vamos para acá y y y y y y y y y ya estaba lloviendo mucho para acá ay si antes de anoche, la noche entera, la noche, la noche comenzó temprano y ahorita todavía estaba lloviendo y y y ayer no tenía nada de agua y hoy lleva mucho porque como no llovió mucho no llovió mucho anterias noches que no lloví, tan lloví, tan lloví, pero anoche fue un fuerte bueno mi gente ya yo me desayuné agua dos doña tiene una botellita de agua y me dice que le debo como 30 que me pasa a ver para hacer un segundo grupo está bien a ver cóbrelo otro que falta de café no yo no tengo menudo dame ese y el café cuánto es está todo ahí está incluido de eso así doña yo le dejé natividad que me dijo mire mi gente es la entrada de la casa de actividad todavía un día venimos y entramos allá donde la doña ok bueno ya ustedes saben invitamos a la gente que se para aquí donde la actividad miren miren eso queda como a un kilómetro y pico de la entrada con kilómetro miren el fogón de doña tibet con su teléfono y todo como es que lo va a quitar que lo voy a quitar ya ya ok porque estaba aquí afuera está bien pues nada doña tibet tengan buen día gracias ok bye bye cuidado el campo es saludable y seguimos bajando mi gente guau como es como es miren que belleza pedro garcía que hay mucha viña para acá luis üh miren te vas comedia y no le gustan los vívres a la mañana no le gustan los vívres no me gusta ive ese mente de desayuno pesado bueno el cuerpo pesado jaja Casa Betel Doctor José Arturo Hoy va Pedro García Me saludó, me llamó ayer y me dijo que si no hubiera ido a Pedro García Y hoy estoy en Pedro García Un tamarindo de lo redondo Saludos Buenas Miren ese es el rígito que vimos allá arriba Donde viene Miren 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 ¡Pedro! Pedro, yo tengo que verlo. estamos en la provincia de santiago el hoyazo usted me dijo que lo que quiere que grabemos allí tú casi no viene para acá Luis no hay trampote directo yo creo que ha puesto plata yo había anteriormente no sabría decirle si está funcionando y eso es el dolor aquí el dolor aquí es juzgado si ah pues aquí está juzgado de paz jejeje en un campo nunca había visto eso así en un campo no 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 Pedro García estamos en pueblecito de Pedro García no 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 ¡Eto! Ese, colmado Rodríguez, parece que viejo ese ahí. Ese. Entené, yo aquí mismo Luis. Es una parada de puera allá, bastante de carrito. Mejor de aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para una vez. Para un tabaquito. ¿Eh? Ah, compras. Un tabaquito que llevo. ¿Qué quieres? Saludos. ¿Cómo están todos? Estamos bien. Una pulpería. ¿Tienen el trabajo de su libro? Sí, de 15 y de 10. ¡Jefe! de 10 o de 15 más grande lo de 15 es mejor calidad mire yogur si quieres comer algo más Luis si le vas a dar algo no comas nada buena buena ¿dónde ha dicho ahí? ¿dónde está el final? ¿dónde está el final? ¿dónde está el final? ¿dónde está el final? el pueblecito de Pedro García ¿dónde está el final? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va allá adelante ya! ¡Va allá adelante está el dron! Para el cementerio, para allá está Y eso te lo trae, ahí viene aquí solo ¿Hm? Si te lo le das, ahí viene solo, si tú tienes que... No, yo lo manejo ¡Pedro García, mi gente! ¡Miren qué belleza de campo! Poblito, bonito Sí Vamos para el hoyazo de Pedro García ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Mañana, Dios quiere ¿Sí? Si Dios quiere ¡Vamos! 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 Seguimos bajando Seguimos bajando ¡Vamos! 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 Acá de que se pierden la fruta para Pedro García ¡Vamos! 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 Seguimos bajando, mi gente ¿Estas son las bajalarias... —¿Todavía?! ¿Es que no se compara? o la nokia... no, no se compara, con lo que yo le pongo... ...allí a usted... pero no, vamos... ¡Vamos! 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 Estamos bajando Camponeto, mi gente Pedro García El hoyazo Entonces le dice donde vamos Ay, qué belleza ¿Esa no es la escuela? 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 Bien poblado esto para acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos en Pedro García Mi gente de la vida del campo Es saludable Todo eso para allá lo hemos pasado Miren que loma más hermosa Casita típica de campo El piñón Chupo Iperia para acá Qué hermosa tierra Qué hermosa tierra Qué hermosa tierra Sí Está comiendo una naranja dulce Chupo Iperia ¡Ey da! ¡Suscríbete al canal! Pedro García El hoyazo Osea que hondo para abajo Seguro por eso que le dicen el hoyazo Porque es un hoyo Empezamos a bajar Todavía Tiene frío Parece ¡Ey! Que hace mucho frío Hace mucho frío para acá Sí, frío Mucha gente Bien poblado Miren que finca Más hermosa 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 Tierra Roja Miren que cabañita y se renta en Pedro García Dice que se renta Que le venía a pasar un día de una vacación Ah, pero mira allá arriba hay otros Que bonito Miren que belleza Ahí arriba veo como una cabaña tipo triángulo Miren eso, no es una sola Miren que belleza Está bonita Sí Ah, por una tierra roja, roja, roja Aquí ve ¿La yuca se queda? No, ya Está como una casita allá abajo El hoyazo de Pedro García Vamos para el hoyazo Vamos para el hoyazo Vamos para el hoyazo O sea que para allá ni señas seguro El hoyazo de Pedro García ¿Cuánto nos faltan todavía? Ya estamos muy lejos ¿Estamos llegando? Sí ¿Es que antes de las 12 lleguemos? Sí Mejicho Yo me había amado Je 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 Si Con la vaca Para que el ganado Para que no te está pasando tanto trabajo Vino, una tierra linda para acá Un corray ahí Con su casita ¿Qué hermosa cabalda? ¿Dónde llegará esa carretira que voy yo? Supuestamente están por conectar las perreteras con Santiago Ok Se está sintiendo el frescor ya ¿No es frío? No, no, no Pero se siente como ese aire fresco ¿Eh? Ponganlo dentro de aquí Y ahorita ponemos la aire allá Miren esa Vamos a bajar ahora Vamos a bajar Seguimos bajando Paloyazo de Pedro García Mi gente Este la baja más grande entonces Ajá Ajá Llega los huevos Llegan inside ¿Qué? No, claro que sí Esos huevos llegan bien Esos huevos también empacados Luis Tierra amarilla Roja Ahí está Tierra amarilla Tierra amarilla Roja Roja Está bajando la baja grande Para llegar a los yazos de Pedro García Miren qué belleza de campo Mi gente Naturaleza pura Tierra amarilla No, no, no Miren qué belleza de campo Loja ¿Qué? Tierra amarilla Tierra amarilla Me Tierra amarilla Tierra amarilla acá casi nadie vamos a ver los guineos tienen dueño Luis, tienen dueño están en la calle están en la calle están en la acuera están bajando señores palollazo de Pedro García aquí arriba Luis yo sé más o menos cómo la cosa no se asuste Luis, no se asuste estamos con Dios hoy una experiencia de esta es la subida que mucha gente le tiene miedo esta es la más incómoda miren qué cabañita Villa Panorama información para Renta he visto varias cabañas para acá en Renta seguimos bajando mi gente para el hoyazo de Pedro García grande la subida Luis ¿qué está diciendo? ¿qué está diciendo? no está viendo nadie subiendo ahora hay como una vía disponible aquí todo el tiempo miren qué belleza ¿cómo es? vamos a ir abajo de ese pedazo qué cosa más hermosa que cosa más hermosa seguimos bajando al hoyazo de Pedro García esto es una cosa maravillosa miren qué vista qué vista Dios mío tenemos rato bajando una baja larga larga en goma estamos ahí como el freno de loma y el pie metido miren qué belleza de carro miren el río va sucio porque llovió anoche vamos para aquí si donde no paramos que no estorbemos que si sigue harinando no puedo tirar el drone déjame ver si para porque ese si no se puede mojar miren tan sucio los ríos Pedro García mi gente miren qué belleza sonido del río ¿quién es dueño ese Luis? no no porque lo andaba si dos eran más grandes dos no se me dio ¡Gracias! 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 Max Altitude Reached Ahí está Ya la te decía Ay madre Es así como una onda que va Si Mira no ha terminado de subir Ya ahí el drone está a la máxima Actitud O sea que está más de como 200 metros de altura O sea o más Esa es la belleza Más o menos Gracias. Tiene que bajarlo rápido, Luis. Sí, sí, ahora que ya... ...ponuglamos. Está lloviendo, casi. Mira qué belleza. Seguimos subiendo, mi gente. Ya bajamos la baja más grande para llegar al hoyazo de Pedro García. O sea que ya estamos en el hoyazo. Estamos en el hoyazo. El hoyazo de Pedro García. Ahora vamos subiendo de nuevo. Ay, güey, güey. Usted dijo que le quitara el 4, pero ya lo había dejado. Ya subió suave, Luis. Sí. Dije que no es grande la subilla. Maravilla de Pedro García. Maravilla de Pedro García. Jajaja. Esa nubia allá en el tope de la montaña. Entonces de noche aquí hay que arroparse bien. Para bañar hay que pensar. Hay que pensar para mañana. El que lo hace mañana va a ser temprano. Ya está acabando la loma. Ya se acaban la loma. Y ya usted puede poner la red ya. Para subir ahí arriba. ¿Tú sabes manejar, Luis? Claro. ¿Tienes licencia? Sí. Primero que hice una venda que aprendí a darle para adelante. Jajaja. Eso es bueno. Eso es bueno desde joven. Prepararse en todo lo que se pueda. En idioma, lo que sea, curso. Siempre quise de lo que no manejaría. ¿Lo logró? Sí. Quiero tirarme para cambio ahora. Es un color pesado. Yo aprendí en cambio. Bueno, mi gente. Ya estamos en el hoyazo de Pedro García. Voy a llegar allí donde vive el padre o los padres de suyo. Mamá Quilino. ¿Eh? Mamá Quilino. Mamá Quilino. Vamos para allá. Bueno, vamos para donde Mamá Quilino. Pero dígale usted también ahí que lo escuche. Vamos para allá. Vamos para allá. A disfrutar del campo. La vida del campo. Es saludable. Aquí se asciende una brisita. Mire. Fría. Son las 12 de mediodía. Miren eso, mi gente. Miren eso. Qué belleza. Qué belleza, ven. Esa gran montaña enfrente de nosotros. Eso es algo hermoso. La vida del campo es saludable. La vida del campo es saludable. No te hubiera. No te hubiera. No te hubiera. No te hubiera más. ¿Cómo es Luis? Una cámara A fin de medios, medianos ¿Más calidad? Sí ¿Cómo es? ¿Esa casa? Tan bonita parece que A sola El agua llega aquí por gravedad De alguna fuente ¿No? Ahí es Mira los patos ahí Si lo tienen Crían patos Mira los patos ahí ¿Dónde están? Picalonga Está cerrado En la picalonga Se acabó mirando Miren qué casita El hoyazo De Pedro García Ya se acabó La pista Estamos en Carretero Hay mucha maja dulce Hay mucha maja dulce Esto es que yo veo Paquete con abrigo Jajaja En la picalonga Con abrigo Mira la leche está comiendo naranja, todo el mundo está comiendo naranja Guillermo parece que hay si Pablo Rosario Sánchez maíz, maíz, maíz ganadería, mucha ganadería y seguimos mucha casita, mucha casita para acá o sea que vive mucha gente todavía es uno de los campos que la gente no sigue ahí seguimos corriendo mi gente ya casi llegamos dijo Luis ya llegaste vamos llegando el allí del campo ha 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 si está bueno, está bueno, está lluvia para acá, está todo aire no 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 falta mucho, ya estamos llegando cuando yo fui para San Cristóbal, saludo de la gente de San Cristóbal, Rafael papá con él papá con él si me llevaron para un lugar que se la vamos llegando ya nos falta mucho y duramos tres horas para llegar mire cómo están las cañas ahí, vieja esa no hay quien la mueva y parada cuando nos bajamos a ver si encontramos hay una gente que tiene pidiéndose el hoyazo mi gente así tenía mucho que no venía, ¿cuántos años Luis? unos años no, unos meses se la hago más feo más feo es? una villa ahí están preparando parece un saludo hay el hoyazo de pedro garcía de la iglesia todavía aquí tocan la campana miren el campanario aquí todavía tocan la campana una fábrica de queso ahí había, famosos citados de la iglesia con un poema con Luis ya vives a alguien famoso que le dicen Pumpo Pumpo y se nos ha pintado ¡Wow! ¡Cuántos zapotes! Luis tiene la mata pero muchos zapotes grandes Pumpo, ¿sí? ¿Eh? vamos a ver la grabamos ahorita cuando bajemos es que no venden mucho aire no te jodan sabía lo que pones la batida te zapotes Luis ay ya Luis me dijo que ya habíamos llegado y seguimos corriendo tranquilo que ya caí está poquito ya jajajajajajajajajaja ah gira el campo ya caí está poquito ya caí está poquito sí ya caí está poquito Pero ahí, con delivery. Bueno, miren cómo está la naranja ahí en esa mata. Seguimos corriendo, mi gente. Ya llegamos, pero seguimos corriendo. ¿Cómo es un kilómetro, Luis? Sí, ya falta poquito ahí. Otra escuela. Mucha por acá. ¿Cuántas cerradas en esa escuela? ¿Qué no están dando clases? Ah, están dando clases aquí en una rama. ¡Luis! ¡Luis! ¿Luis? ¿No paramos? No, no, no. No, no paramos, me lo contamos. Ya. Se me ha dado problemas montajes aquí, ¿no? ¿Cuál es el? Se me ha un casa bañado. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué jodido aquí! Aquí, si usted quiere, podemos mostrar para ahora cuando bajemos la Icaide. Aquí es la Icaide. Si usted quiere que cuando bajemos, paramos, bajamos un ching. ¿Cómo se llama? ¡Goyo, Goyo! ¡Mandante Goyo! ¡Bajamos ahorita! ¡Bajamos ahora! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡No, no estamos aquí! Vamos a ir de ese pasito ahí ya. ¿Usted cree? Sí, ahí arriba, para acá. El hoyazo de Pedro García. Miren qué bonita casa ahí. Tabla de Palma. Ahí, en ese hallito. ¿Y es tan difícil, Luis? Pues, ¿eh? Así, ¿por qué pone él o Luis? Tengo una tía que se llama Cecilia. ¿A dónde? ¿Aquí? Ahí, mi hijo. Para ahí, Cecilia. ¿Se puede alocarse? ¿Eh? ¿Se puede alocarse? Sí. ¿Se puede alocarse? ah no llegamos ¿Tiene cuatro por cuatro es el pecito? Sí, no ve a su hijo, si no ve a cuatro. ¿Y ustedes? Vamos bien, vamos bien. Vamos a saludarlos. Sí, gracias, gracias, guay. ¿Cuál es el padre de Luis? Sí. Ese, encantado, no es sala. No dicen canelo. ¿Canelo? Sí, encantado. O sea, eso es pueblo gallo. Eso es pueblo gallo y le dicen canelo. Déjame subirte en cristal, porque si llueve. Llegamos, mi gente. Estamos en el hoyazo de Pedro García. Mira el café ahí, mira cómo está el café. Miren qué fogoncito más chulo en el campo. ¿Y esa naranja de la que se dan aquí? Sí. Le tape la carne, doña Rey. Es lo que se ve ahí. Miren eso, mi gente. Doña, ¿y ese colorcito? Con culpa se lo dio. Parece de vieja ese colorcito. El campo se cocina bueno. El morro no se puede tapar, porque después no se cose, mi gente. ¿Eh? ¿No hay que comer con vijas? Claro. Ahí está el pinto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Una comida, pero no? Claro. No, en cosas, en la maceta. Como usted me la dé, yo me la llevo. Es un amigo mío. Yo hasta goype cojo. Mi gente, estamos en el hoyazo de Pedro García. Ay, ay, ay. Qué belleza de campo. Pero veo que el café ustedes no lo recogen aquí. Lo recogen, sí. Lo recogen, sí. Veo algunos que están secos en la mata. Sí, lo que pasa es que ya esto está a tu punto. Lo recogen. Pero para el uso, por lo menos. Sí, lo cojamos. Ah, pero hay muchos para acá atrás. Sí. Miren qué belleza, mi gente. Miren qué cocina, vean. Un fogón y aquí está. ¿Cómo usted es el nombre suyo, doña? El nombre de Carmen. Ella es María. Carmen. Y quién, ok. ¿Quién que está cocinando? Carmen. Miren un vacero de antes, vean. Bien, bien. Son una bajadita. Estos son pavos. Pichones de pavo. Los criamos sin madre. Ok, ¿por qué? Nos criamos a la mamá. ¿Y cuál es la ventaja de crearlos sin madre? Bueno, hay más atención. La madre se va a ir donde y se pierde. Ok. ¿Y esa guanábana? Y la chiquita ahí con la pata de la gallina. Ay, no, doña. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo se llama el perrito? Rabolaigo. ¿Rabolaigo? Mira, Anneli. Consigue una punta amarilla. ¿Cómo qué? Con el pichón. Con la boca esperando que me traje. No le digan lo que le digan, que le digan. Está bien. No, pues no me hay que decirle, pues, no, pues, ábrala porque aquí le trajimos. Guau. Qué pato, Dios mío. No, pues no. Rápido. No, pues no hay que decirle. No hay que decirle. Sí, pues no hay que decirle. Pa'o. Sí, pues está. Sí, está. Sí, está. ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, claro, como se ve como que se come en el campo, doña, como se, espérese, déjame ponerme de este lado. Cualquiera, doña, yo no tengo problema con eso. Ahí, ponga la carne y después lo salsea, para que la bañe la carne. Ya, doña, ay dios, no, usted va a encontrar algo más, ya lo que no quiero más. Ay dios mío, otro salseito, otro salseito ahí. Eso es comer, dios mío. Ay, 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 ay. Obligado cualquiera. Obligado cualquiera, come mucho. La gente de campo come, miren que platico, dicen que no voy a comer. Dicen que no voy a comer. No, usted está probando, ve. No, 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 bueno mi gente, yo voy a comer aquí, vea. Miren la vista, vea. El hoyazo. De Pedro, decía, la gente de campo quiere que uno coma. La de Luis, llámale la de Luis. Desayuno. Llámale la de Luis. Luis si come, un muchacho joven, es un muchacho joven, nada más de barriga, nada más de barriga larga. Ay, ay, ¿y para quiénes son estas, para los hombres? Ajá, Luis, Bautita y Canelo. Ay dios mío. Así es que se comen el campo, mi gente, venga. Así es que se comen el campo. Ay dios mío. Ay dios mío. gallina criolla mi gente comida para un hombre ay mamacita luis 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 yo te grabé si ya está grabado ahora voy a buscar la tuya aquella es la suya esa que está allá hágase responsable de lo que le pusieron hay Voy para allá Demuestren como que se come Ay mamá, mira ese flaquito, vea Sin barriga, vamos a ver si le cabe Ese cuadra feo, pero batea duro El gato se llevaba la carne El gato El gato se llevaba el muslo No, no, ya, no te preocupes, déjala para allá Bueno, déjala eso ahí Dios mío, esta gente no quiere que yo camine hoy No lo puedes cuidar, no uno aquí Hasta los gallos, mire, mire Bueno, está escucha, eh, puede echar manos, sí Ya, pero él me puso otra Ya no me como este plato, ¿no? vamos a ver la carne así se come en el campo bueno a mí que hay gente que me dice y miren lo que me han puesto aquí vamos a ver hasta donde llegamos me pusieron esto aquí pero yo no sé si me coman este plazo vamos a hacerle algo vamos a hacerle algo pero aguacatico moro de guandule esta gente aquí me quieren hipar no iba a ir a paso de vencedores bueno mi gente estamos en el hoyazo de Pedro García ¿a dónde que vamos Luis? a la búscara la búscara vamos a pasar por donde vamos a Quirino estamos aquí mi gente miren hay una pequeña ñuda ahí a mamá Quirino después de ese plato de moro mi gente esta gente ahora a caminar saludos buenas saludos saludos ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? maría franca usted es mamá Quirino sí ¿cuál es su nombre? maría franca es su nombre su nombre su nombre es esa es la mamá Quirino mamá Quirino la mamá Quirino ajá la doña más linda del pueblo de los yacos enteros ajá ve el niño ahí guay guay velo velo ahí velo velo ahí es tu mamá es tu mamá ¿usted lo conoce ese muchachón? ¿eh? ¿lo conoce a ese? ese es Becateo cuantos años te tiene doña cuando usted tiene 93 como di que usted no sabe seguro lo que dice la cédula le trajimos agua aquí no le dije nada trajimos una ayudita y ya ya cocino no cocinamos ay por qué adiós porque hay veces donde canelo no traen donde chicha no la vas a cocinar algunas veces de fortino cocina o sea que los vecinos de aquí ah pues miren lo que viven en el campo los vecinos le traen su ayudita ah pues está bien ahí está la doña y el esposo suyo entonces hijo ah porque no parece hijo se ve que está de mucha edad y usted está nítida todavía bajo 93 es que el chiquito no se pone viejo como es como es repítalo ahí que el chiquito no se pone viejo ya usted sabe que los grandes a veces quieren echarle cosas a los chiquitos y después se doblan se coban y el chiquito no se va a doblar no el chiquito no se dobla aquí está la cocina de la doña está bien ¿y usted? estamos bien ¿y eso conozco? ¿cómo está? un bebé ¿qué tal? ¿la oyama o perrumba? no la oyama es cabana ¿ya? quedan pocas esa es la que yo me llevé yo me salió a comer yo vi de mucha coluna de coluna no ay no 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 esa esa salien como así si si el pichón esperando que me salga espere 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 como usted está viajando como usted está doña como el pichón y como que está el pichón esperando que le lleven con la boca abierta jajaja bueno pues nosotros ya le trajimos jajaja o sea que ya jajaja ya cumplimos el cometido ya no está como el pichón jajaja 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 esta nevera no está buena doña no esa no esa no el barbonujo de cardero en el campo se usa eso que lindo parece de la familia de ustedes la abuela suya ok se oye está hablando de la gente la bisabuela el de tuya luís o sea bisabuela tuya no la abuela la venita no hay avena doña y la avena no 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 yo le traje leche ahí también bueno nosotros vamos a seguir rodando para arriba mamá aquilina maría aquilino en lo en los lazos de pedro garcía y esos cacaos que están atrás de ustedes si hay algo para que sea por el uso seguimos caminando mi gente el que dijo que lo llamaran que no alcanza entonces vive la gente para arriba una cámara ese trombe si vamos a ir para allá para ese hoyo para allá metiendo la vaca me encuentro la vaca una casita de cabra si ya yo la grabé la yuca café caña orégano miren ese orégano el ancho esa caña tan grande doña ah pues es la familia también y esto doña que es eso es como un insecticida natural que la siembra ni que la hormiga sea la leche cuando hay de eso porque yo no creo que eso sea viga yo no creo que es la familia de este muchacho día ok o sea hermana de carmen y la tía de carmen con el nombre suyo escolática la flor de pascua miren que belleza mi gente para allá que vamos para allá que vamos para allá que vamos para allá que vamos veo una allá no sé la de rafael allá arriba amarillo roja la tierra mira vean ah 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 no porque me dijo luis saludalo luis digo vamos lo que la que la monte porque yo no lo conozco bueno mira que vamos a estar allí hasta yo le subo ahorita para grabarlo ahí va a entrar oye y llegaba para acá arriba si si pero lo cual era la pena pero fue ahí no voy a ir y la Tiró no no lo que no puede entrar ahí grabar ahí si que qué quién vive ahí es v bichito sí si la entrada del campo mire cómo está el café un patio de campo miente y luego está la naranja saludos mercedes y yo estar aquí no está aquí está para el conoco La tinaja y el pilón Y la famosa balbacoa Nosotros estamos en la cocina de Mercedes Aquí El hoyazo de Pedro García Conconcito de un moro de haba Con gente que iba sabido traer una comprita para ellos Miren esto mi gente Quienes conocen lo que es eso Luis Que es eso Luis O pipa Ay Dios mio Pero ven a ver Luis Ay Dios mio Que patio O7 O7 Allá abajo esta la letrina Mira Luis Mira Luis Miren mi gente Mandarina Esa donde la dulce o de la agria Wow Miren Miren mi gente de la vida del campo Vean Que belleza El hoyazo de Pedro García Como son esa Luis Como son esa Luis Miren eso Como son canelo Miren eso Wow Miren Miren como te zorramos Vamos a ver Esa es mía Esa es mía No Esa es mía No Esa es mía Esa es mía Miren la naranja Miren la naranja Madurándose en la matas Greifu Greifu Jomelo Miren Miren café recogido Miren eso Miren eso Patio de campo Aquí está la naranja Perdiéndose La naranja Esa mandarina Se pierden la mayoría Wow Luis pues fue lo que tú me dijiste Que se pierden Para acá la fruta No lo va a comer nadie Vean Y miren el guineíto Vean La entrada de la casa Vean Mi gente Yo no sé Que es eso Si alguien Conoce ese artefacto Dígame Si la uso Esto paga Antes Y me sabe Trayar Por eso Una cantina O una vacinilla Una vacinilla Nosotros vamos Que se la sentado Y nadie sabe Oiga Oiga Empieza a trayar Es malta Es así La vacinilla Mi gente Seguimos bajando Oigan 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 Como suena Bueno, como que no Luis, yo estoy de acá en su camino ¿A dónde vamos ahora? ¿Ustedes vivían para acá? El hoyazo de Pedro García Entonces aquí le llaman ¿Para acá? Vamos para la búscara La búscara de Pedro García ¿O del hoyazo? La búscara del hoyazo Sí, la señora que estaba allá María Ok Miren qué belleza Miren qué belleza Yo nací cuando yo vivía aquí Ah, porque tú naciste, ¿cuánto? Pues ya vas a ver ¿Y tú naciste aquí arriba? Yo naciste para Karina Yo sí, pero no me gusta nada de eso Que si ella nació aquí, la grande nació aquí arriba En el hospital Cuando vivían aquí Mira para allá atrás, vean En la boca Hay más Hay más casa para allá atrás Es un corraje allá arriba Es un corraje Yo voy para donde ustedes me dien Por eso ella se parece a la doña Que estaba allá abajo Pero y cuando usted subió, doña Porque usted quedó allá abajo, doña Para acá a la gente le gusta criar pavos Pero en toda la casa veo pavos y patos ¿Aquí es que usted hay viviento? ¿Ajá Estamos a la doña Gracias, gracias Gracias Mata de algodón Una cocina de yagua Mi gente Mira mi gente Una cocina de yagua Una estufa de campo Sí Guau Cuánto tiempo Yo no tenía una cosa de eso Vean Un cubo de esos de antiguo Sí Eso es puro aluminio Aluminio Un lebrillo Mi gente Vean Una batea Luis Mira una batea aquí Luis Vela aquí Vela ahí Y esta yuga es de la doña Al ladito de la cocina De la casa Voy a la doña Hora Hora Llego Hora ¿Para que se vende? ¿Para que se vende? No, el aro que vende, pavo, el llamado. ¿Es el sobrino mío? Ah, ya, allí. Porque esos no son todos... Ah, mira, no hay... No hay que ver, no hay que ver. ¿Para que se vende? ¿Para que se vende? Ese es mío, un pichón de miro, pero lo de miro es el aro. Ah, pues es guapo, viene a perder la casa de otros. Sí. Miren qué belleza. Sí, yo lo voy a tener y la belleza, que es ahí al aro. Está bien. Seguimos bajando. La búscara, va subiendo para la búscara. La búscara. La búscara. La búscara. De lollazo. De Pedro García. No hay inglés. No hay inglés. Ese es un búscara. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ya, ha. No hay inglés. No hay inglés. Buenas noches que hay. En pilotillo. ¿Dónde la de guayaba? ¿Usted quiere? No. ¿Aquí? ¿En esta casita? ¿No vive nadie ahí? ¿Tú nunca habías pasado de aquí? No, no, no. Sí, claro. Mira cuántas vijas tiene esa mata ahí atrás. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿De la otra? ¿De qué? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Qué pasa ahí? Oigan, pero lo que no me acuerdo es que fue el niño. Podemos tener la palabra en la misma mente al niño. Luis, ¿de quién es ese? ¿Cuál? ¿Ese? ¿Qué sabe? ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Qué pasa aquí? Yo caigo uno aquí. ¿Cómo que se llama, papi, aquí? Juanico, mi mamá. ¿Cómo? Juanico, va, va. ¿Juanico? Vive mucha gente para acá, botado. ¿Hasta aquí llegan los vehículos? Sí, sí, sí. Ustedes lo que querían era ponerme a caminar. Esa barriga que bate bajando. Ja, 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 ja. ¿Qué? 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 ¡Fregando! ¡Fregando! ¡Saludos! ¡Fregando! ¡Fregando, Bautista! ¿Cómo me dijeron estos muchachos? ¡Apale muchachos! ¿Está bien? Hola, ¿cómo le va? ¿Estás fregando? ¡Ajá! Ya el fogón está... ¿Te vas a llevar ese reguero para allá? Yo estoy grabando el fogón, doña, y las tres piedras. Ya, ese reguero para llevar a usted. Ve, no le queda si me lo llevo. ¡Adiós! ¿Y esa es la llama, doña? Sí. ¡Wow! Rincón de campo, miren, donde están las herramientas, ahí, vean. ¡Ja, ja, ja! ¡Azá, pala! ¡Fragura! ¡Machete! ¡De todo! ¡Semillas de aguacate! ¿Para qué son esas semillas de aguacate? ¡Para sembrar! ¡Ok! Y ahí está el fogón. Que la doña dice que tiene reguero, pero imagínese. Reguero tiene, es de tres piedras, vea. ¿Y por qué usted lo tiene así de tres piedras? Porque todavía no tenía tío para hacer la jornada entera. Ok. Pon un caldero allá y otro aquí. ¡Ajá! Miren el colador de café allá. Y los potes para allá y la manteca, es la cosa. Está en los herinares. Pues ya usted sabe, siga fregando ahí. ¡A mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! La doña está fregando en su fregadero. Sí. Miren qué cuadro. Miren la, mira la vista que tiene la doña en el fregadero, vea. No me lleve para allá, ¿no? A mí. Y saca de eso. La vista que estamos grabando ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es feo? ¡Saludo! ¿Y usted? Tranquilo. ¿Cuál es nombre suyo? El nombre es mío. El pato macho, vellazo. ¿Cómo es? El pato macho, vellazo. ¿Cómo que el pato macho? ¿Por qué el pato macho? Si, oye, otra mujer de por aquí. ¿Cómo así? ¿Está fuerte así? Me agredió la mano y... Mariano se llama. Mariano, miren cómo está Mariano aquí, viene. Cogiendo fresco. Después de las alturas que se le iba acá reposando ahí. Miren eso, mi gente, Diego. Mariano, ¿Usted vive aquí? Sí. ¿Y este es molino, Mariano? Es molino. 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 Sí, veo que, como que tienen muchos animales. ¿O guardan cosas de animales aquí? Leche. Leche. Muchos pavos que hay para acá Café Vamos andando Ya usted sabe Hablamos 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 y estaba casi en el suelo esta se puede ver seguro para acá esta no tiene contaminación como que porque son de contaminación en su natural eso es natural fría y buena vamos patinando y por ahí remaloso donde quiera vamos a ubicar este pie que no rebaja vale vale como una blagüada de bota bueno no la abre así jajaja 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 después después es una bautita es el ribero está allá que es bautita yo yo ah sí jajaja quitaré todavía estoy en el suelo no hay claro jajaja 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 y se le para delante a uno y para allá arriba hay un cunoco jefe y tiene un cunoco allá y Rafa, ¿dónde que vives? ¡No! 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 No, 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 no. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Esta mochila pesa! ¡Está pesada! ¡Sí! ¿Eh? ¡Apura! ¡Vamos para ahí para un chilo! ¡Vamos allá! ¿Ustedes son hermanos entonces? ¡Sí! ¡Qué cañadita! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No lo sé! No, no se vea esta mañana Así que tengo que ir para allá, se dejaré trebrándolo Tienes a leyes la posee No, no, no se vea esta mañana Y esto aquí es el OD ¿Hasta donde llega? ¿Para allá arriba? ¿De aquí que vamos a tirar el dron? El viaje más difícil que yo he hecho fue donde Guaro Y me atrevo a volver ¿Está viendo el dron todos los días para acá? Ahora no ¿No tiene? No hay paredes Sí Esto pone ¿Dónde que estamos Noel? En la búsqueda De los yazos de Pedro García Caminamos rápido Mira donde estábamos ya Donde grabamos La vieja maiciela ya Sí Mira ¿De qué son esas matas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Mapola? ¿Mapola? Tengan cuidado que aquí aparecen unos culebrones Ah no, pues mira Se acaba allá No se engancha No se agarran La sombra ¿De qué? No se agarran Ya no se agarran Entonces vamos a ver ¿Qué van a ir? Y camina, camina Y con una compra al hombro Si Y con una compra al hombro Y con una compra al hombro Yo comí mucha Gallina tiene para acá Aquí que están los ejemplares De canelo Si Seguimos de canelo Y con una compra al hombro 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 Seguimos de gallina De gallina Esa es la comida, usted no va a ir al piso No hay gallina, hay gallina y pollo No hay gallina, no hay gallina Otra vez, voy a ir al piso No hay gallina, no hay gallina Vamos a hacer el próximo conuco, que va a ser Aquí va a ser un conuco Va a ser aquí una casa allá arriba a los fines de semana venir para acá a atender con un uco miren qué belleza mi gente miren qué belleza mi gente la búscara de los yazos de pedro garcía y hay una brisa frita el canelo base una casita idea por el frío que hace aquí de aquí de los talos gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 атиña. Salió. A ver. Seguro salió a ver que ya salió salió de la casa y no sonó no venga a ver se puede hacer la baja no sabes lo hay si lo tengo, mira no sé si ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Guau! ¡Gracias por ver el video! 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 un agua que la caiga pero muchos buen panes llenos pero muchos buen panes llenos que animal esta como guapa la ve aquí miren eso mi gente con la mano se cosechan aquí entonces este don vive solo para acá Rafael como? Rafael Pivote 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 hay como abejas por aquí miren eso se vive solito solito para acá wow café café y seguro le dicen que saca y dice que no bueno leña si tiene aquí leña si tiene 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 las patrillas que se hagan a son agrias miren como está la naranja agria ahí tiene ese señor un maíz bien bonito bien bien bonito está chapeando allá abajo está chapeando allá abajo mira allá arriba como está la naranja también bueno no va a coger el agua este también está tierrita de ahí guieta de este lado quien conoce eso no sabe qué es eso Luis tú de campo hombre de campo ajís montecito son muy medicinales esos ajísitos se traga de eso y el hombre dejó la sombrilla creo yo si ya yo lo vi allá arriba vean deja ve ahí ve no pega apareándose que están son apareando no sé qué están no sé no sé no sé que pasa lo que tengo aquí. Lo siento a jefe aquí. Me caí un papel ahí. Tengo unos cuartos en dólares aquí. Cien, no tiene. Cien dólares. Cien en dólares. ¿Tú no tienes cien pesos? No tengo. Lo gasto en la rescate de ahorita. Nada, nada, tío. En dólares, manudo. Así, dos dólares. ¿Qué pesa? ¿Cómo es, jefe? ¿Qué es más de lo de aquí? Este yo, dame paso. Él sabe mirar más que lo de aquí. ¿Por qué? Porque es un hombre que estaba haciendo. Lo vi ahí, me encondiéndose. Ah, pero tú estabas encondiéndose, ¿era? ¿Eh? ¿Estabas encondiéndose? No, no. Yo no veo que estoy trabajando. Sí, no, bebé. ¿Cómo estaba así que yo me estoy encondiéndose? ¿Hablándome de nuevo? Estamos para su casa ahí, bro. Los cogimos como 10 huevos que nos han escuchado. Nos comimos hoy. Ya no los hallaron. Canelo. Yo les puedo mostrar que esa gente así. ¿Tú qué te decís? Hay gente para allá, para yo guardar. Cien, ¿cuántos huevos? ¿Eh? ¿Cuántos huevos? No, así no. Eh, Rafael. Suéctelo. Oye, ¿tú sabe cocinar? Para venir para acá sin cocinado, para comprobarle el sazón suyo. ¿Yo traigo lo que hay que cocinar? Vi que usted tiene leña para el invierno entero ahí. No, pozo chín. Yo soy como lobo, ya. Para seis meses. Eso chín. Para el invierno entero, vi que tú. Mire, yo tengo sazón ahí, que la comida puede ser ancochada. Y si le tiro esa sazón después, que está a ser ancochada. Pues Eva, que pasemos un rato allá. Voy a venir, voy a venir para que cocinemos allá. Pero, pero, cuidado si le ofrece y no viene. ¿Cuál es la carne que le gusta? No, 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 no. ¿Para yo traerla? Que no, aquí hay cigua. Pero para agarrar, le dice, usted no puede casarle ese día. Adiós. Gallina, ¿qué dice? La cigua o la gallina. Ah, ok. Canela me ayuda a amarrar. Ah, ok. Sí. Eh, sacamos el rato y vengamos y amarramos. Pero si usted come poco, aquí no venga. No, no, no. ¿Por qué? No andas igual antes de comer. Yo con una está bien. Entonces, ahí voy a tener yo que comer porque si vienen cuatro. A ver, si mami. Tienen cuatro, entonces tengo que matar cinco para comer una porque cada uno tiene que comerse una. Ah, yo no tengo problema. ¿Y es una caña que va a ir atrás? Sí, tú vas a pasar por ellos. Se escucha ahí. ¿Qué es lo que había por ahí? ¿Cómo? Abeja, ya había abeja por ahí, por su caso. ¿A dónde? Allá. ¿Aquí abeja? ¿Dónde las áreas? Y una abeja zumbando. ¿Y eso no es abeja? Esa es la montura en que usted sale para allá afuera. Bueno, mire una ahí. ¿Y la otra, la que está allá, la ceniza? La blanca. La blanca. Sí. ¿Vos para allá ahorita? ¿A ver? Más o menos. ¿Vos para allá? Sí, está bien. Vamos a seguir. ¿Ya usted sabe? Sí, sí. ¿Qué? ¿Vos a venir a hacerse cocinado? No, no, no. No, 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 no hay que hacerse cocinado con Canelo. El Canelo trae información. Está bien. Bueno, Canelo, tenemos que venir. ¿A usted? Me venía. ¿Dónde está el pajarito? Un tigre viejo. ¿Qué fue Bautito? Cuidado, no se caiga, que después queda grabado, un hoyo, no lo vi no No se mete ahí, no quiere salir, tienen que echar aquí esto Cubierto con los árboles, bien La búscara Del hoyazo de Pedro García ¿Se hacía el raete? Sí ¿Se hacía el baño de No es esa, es una, es una, es una, es una. Me voy a montar, se no es la caja de ahí, tú vas a caja de la loma, ¿eh? ¡Elo está cansado en la altura, no es! ¿Qué es rogata? ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ya! ¡Mari! ¡Ahhh! ¡Vamos a ver! ¡Scare boy, Adi! ¡No! 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 El cacao, doña, se le moja. Por poco no agarre el agua entonces, doña. El cacao, doña, se le moja. 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 Te canto de aves. Que todavía a usted le molestan. Para otra gente que le traen recuerdos. ¿Y eso es para la cena que usted está haciendo eso ya? Ah, ¿la cena ya que usted está haciendo? Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. La dueña está haciendo una sopa para la cena. Bajo lluvia, bajo lluvia en el campo aquí. Yo no voy a esperar el final, no, pero esa va a quedar buena. Porque miren ese colorcito de saullama. Miren una mate con un pan de grano aquí, Luis. campo neto mi gente de la vida del campo la búscara de los lazos miren cómo se pierden la mandarina aquí vea madurita en su mata mi gente seguimos caminando no agarra un chubasco aquí quiera dios que no nos mojemos en el camino nos vamos a mojar Luis Luis no estamos abajo de árbol y está cayendo no pie hoy con otro elال 5 3 3 10 11 12 12 13 12 13 13 13 14 15 16 16 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Y la doña? La comida sí es buena ¿Eh? La comida con vijas Claro Y saludable Ese es el anticoagulante natural más eficiente, número uno Que han dejado de usar el anticoagulante artificial La gente muriéndose de infarto y de ese derrama y cosas hay gente que propone comida con pijas no hay gente que no le gusta por eso no le da más sabor es buena la comida con pijas yo no sé que la gente no se ha pegado a la salsa yo creo que tú estás aquí quedando un motor, ¿y cómo va a traerlo? es una biopsia pero ese va de enero para adelante porque ahora vamos así, está en diciembre y ahí lo dejé en la puerta aquí se hizo poquito abajo acá yo creo que lo voy a ir sacando así y no se van a pasar a pelear es que pego entonces y son tan guapos son de calidad se pego porque ahí no se conocen ellos se le conocen yo ahí cuando yo esté más más de 100 mios los tiro para afuera y lo voy dejándolo bajo el otro y ahí cuando lo desentruman los tiro para afuera también y ahí yo coge el puerto ya como donde es más vivo se ponía de metida para afuera también ya pero que ya se meten y ya salen todas ¿cómo encontró el poñadino? excelente y qué le pasa el gato por ahí ¡no se ponen no se ponen no se ponen no se ponen yendo 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 ¿eh? 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 después se acostumbra a comer ¡Aperro! Vamos a caminar Bueno mi gente El recorrido que hemos hecho hoy Aquí en La Búcara De los yazos de Pedro García Vamos bajando ¿Cómo es? ¿Dónde es? Allá arriba De aquí yo me mandaba Allá arriba De aquí a ahí para allá Sí De la casa, dámela Sí Estamos saliendo ya la civilización Miren mi gente Miren mi gente ¿Cuántas mandarinas? ¿Qué belleza? Guau, guau, guau Y es ahí se pierde El hoyazo de Pedro García Bajamos por aquí Ahí se pierda Miren la mañanza Sí Doña, ya usted sabe Qué heredita Bajamos No te vas 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 miren la naranja ya ven madura en la mata vamos a ver si nos rebalan la bota saludo y el alcalde y aquí una puerpería que hay el que está ya despachando creo que está empezando ahí ustedes compran cacao aquí entonces el alcalde es la máxima autoridad de campo como que se llama el alcalde de aquí este si este es el alcalde como que no es alcalde ahora que y por qué le dicen al alcalde para ser alcalde porque era alcalde ya no me dice yo no a mí nada todavía no me llaman nadie alcalde y si me llaman no les respondo porque no soy alcalde por ahora fue alcalde si yo fui cualquier cosa a mi alcance le puedo decir a cualquiera a mi alcance sin ser alcalde si puedo porque se está bien a mi alcance le sigo si puedo pero afuera ya alcalde usted ha vivido toda la vida aquí y don Goyo yo de la vida no aquí no de donde usted yo soy de Sancho de Altamira pero se va por aquí si yo vivía a Seikita y aquí de Altamira está por aquí no, no está Seika pero que Seika y el paraje que yo vivía que se llama a Tarselos Aguas que se quita y que hay aquí ¿Viven gente todavía para allá? ya para allá no hay nadie una sola persona vive allá porque yo he vivido mucho esta mira ajá la casa de Altamira que estaba allá arriba donde estaba la Uyama allá? ajá la casa de Altamira ok pudimos allá, pasamos, vivimos, pasamos y no lo encontramos ahí parece militar estamos grabando este hermoso campo aquí de la, de los yazo de Pedro García conociendo la gente linda de aquí de este campo y los que no son lindos también porque me están conociendo a mí para usted se le ve todavía la elegancia de hombre que era usted me están conociendo mirese ahí, mirese ahí, mirese ahí mirese ahí, usted ve yo no tenía nada no tanque no es tanta ventaja, no como que no hay tanta ventaja usted lo que ha estado grabando uno de nosotros hay para después verse ahí caerá uno de nosotros como raíces, no? Como raíces vea, vea lo que yo conseguí para allá mire, mire ¿Y que es para que tu pusiste su agita? Ya es loco Se lo van a decir No ¿Cómo es eso? ¿Cómo quieren estar poniendo eso ahí? No, ya las cámaras de ahora las hacen buenas, no se dañan con los feos Si, con nosotros los feos no se dañan Y este fue este ¿Usted tiene ganado? ¿Usted es niña? ¿Ya no tiene? No, me quedo en suerte ¿Y el don ahí como se llama? ¿Aquí? Juanico Tuvimos allá Juanico en su casa. ¿Usted camina todos los de allá aquí y de aquí a allá? Si pues yo tengo algo inteligente para acá abajo yo tengo hijos para acá La mujer de cabello y otro por ahí abajo Ya Nada pues nosotros vamos a llegar y vinimos a saludar y me dijeron que vamos a saludar a la calle Vamos a saludar a la calle Está bien Que tenga un buen viaje ¿Cuántos kilos que tiene aquí? 10 kilos 10 kilos 10 kilos tiene 10 kilos tiene 10 kilos tiene ¿Cuántos que tiene uno? Son 10 Son 10 ¿Y el nombre suyo cuál es? ¿El nombre es suyo? Yo me llamo Agripino 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 De los Núñez esa gente collado Si Te da Agripino Te da Agripino Yo también Agripino La semana pasada Si Donde uno Familia de la Cruz en Agripino Si tuve ahí por un mal antiguo de la escuela Agripino Te da 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 Agripino ¿Tiene familia allá? No ¿Anda quién? Una vieja Una vieja que tiene Una vieja amiga mía ¿Y usted la va a visitar siempre? ¿Pero cómo se llama? Me raya Ya me ya Tal vez no, no Creo que no Pues nada mi gente Ya ustedes saben Déjame ver la finca ¿De quién es esta finca aquí? El año de esa finca se murió Creo que ven la mano de los hijos Ok Bueno, va a llover No va a agarrar el agua para acá nosotros Si 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 de la gente de respeto nadie se ríe no lo estaba conociendo el muchacho que hay ahí atrás que hacía chicharrones que hacía chicharrones porque todas las profesiones ahora la ha tirado de que hacía carne de que ahí seguro guardan el cacao y eso guardaba el cacao usted ahí el cacao lo guardaba ahí cuando está ahí cuando está ahí cuando está bien que yo lo guardaba ahí pero cuando pase a tomar porque eso no estoy me gusta así no me gusta entonces aquí usted hace chicharrones aquí hago chicharrones vaya vaya para que le ponga la cocina tenga el barraco ahí miren orégano goyo esta lechosa le brinda un pedazo pero también no está bien está bien no 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 goyo venga vamos a bailar ahí pues que ustedes para acá quieren como jipay a uno que quieren que? poner a uno jipay de la de estandar bueno porque como usted se pone a poner a que se trata a uno para llevarse los para que se ríen de uno pues y donde hayan ese viejito tan feo señores digan ustedes que un viejito tan feo miren 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 que elegancia miren parece un coronel miren miren este viejito tan feo usted no es recogiendo toda la porquería hay una poquita se pencate ok hace chicharrones esa no tiene chicharrones y aquí está el barraco y por aquí siempre 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 están las matas de naranja vean con naranja hasta madura vean miren eso y las ramas de ella trae que tienen uuuh y que se hace con toda esa naranja coyo esa naranja aquí se se pide se pide viene gente de la ciudad y se la llevan se hacen cubiertos se hacen cubiertos eso no es naranja directamente pero son buenas para jugos de estas son de la que le llaman de la de chivo si miren eso yo soy de los lados de luperon el canal de luperon si estamos con gollo y sus animalitos osea que si uno viene para acá que dios te mata yo no tengo día para matar cualquier día ok y cuando haya oportunidades porque allí es una camisaría que cuando tiene canes yo no mato ya está bien está bien pero si usted viene aquí y necesita canes ahí tiene está bien es difícil no 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 hay problema entonces ya yo sé de mi gente de la vida del campo es saludable que belleza de campo el hoyazo el hoyazo de pedro garcía miren que mata de orégano miren que mata osea cuando usted va a sazonar aquí mismo usted busca el orégano ahí mismo se dice se va a mojar ese de gollo se esta mojado este esta picado de hoy esta picado de hoy Ese no importa que le caiga agua Ya Bueno mi gente Nosotros vamos a ir subiendo Al pasito Saludos ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Pulpería de gollo? ¿De un gollo? Ahí en la mesa Toda la sequestra que vamos a ir a morir Yo salí a chicar Estaba arreglándose una puerta ¿Dónde vive ahí? De mamá allá ¿Y ahí es el tío suyo? La familia Bueno Bueno entonces teófilo Miren mi gente Como usted zapato de mandarina Pero muchas mandarinas El hoyazo de Pedro García ¿Qué pasa? ¿Y usted? Estamos bien Gracias a Dios ¿Dónde que se entra? ¿Para allá? Por aquí por ese portal Está ahí Está ahí ¿Adiós? ¿Cómo vernos? ¿Quién soy yo? ¿Eh? ¿Quién soy yo? 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 ¿Quién es que llegue allá arriba? ¿Y usted cómo está? Estamos bien, gracias Hola ¿Cómo andas antes? Bien ¿Todo bien? ¿Y usted? Estamos ahí Ese es el pato macho Ese es el pato macho ¿Ese es el que estaba allá? No ¿Ese es el que estaba allá? ¿Cenito vive aquí? Sí Está buena el agua Miren cómo está Esa cosa llenita Está buena La vieja ¿Ve allá atrás? Sí ¿Usted vive solo aquí? No ¿Cómo? Esta mujer que llega aquí Que era mujer De mi papá Como mi mamá Ah, ok ¿Ustedes viven aquí los dos? Sí Buenas Buenas, ¿cómo están ustedes? Saludos Todas aliviadas ¿Y ustedes cómo están? Estamos bien No la vi las conocen No la vi las conocen ¿Los Ocario? Ajá Eh Ehh Vino esa gente para allá De Pacado de Bobo ¿Ya la conocen? Bueno, como estoy yo Paca Pues yo soy de allá De Mi nacimiento Fue allá En Bajoniquito Peñuelas Alcámira Sí Donde para allá Ah, pues usted De Bajoniquito Doña En Puerto Plata Bien vieron En Puerto Plata ¿Eh? Ceberino ¿Eh? Ceberino Ya no Ya no ¿No? Ya no Lo Gracias. Yo estoy en la cocina de la doña. ¿De qué familia es usted? Yo soy de Luperón. He ido mucho a El Tamigo. ¿Y la Guanábana? ¿Están aquí? Sí. ¡Ah, perro! Aquí vive ese gato. Está defendiendo su casa. Sí. Porque él no le acompaña a la compañía. ¿No ves dónde es la color? ¿Es tuya? Véjalo. ¿Dónde es la color? Véjalo. ¿Dónde vas? Véjalo. ¿Estás bien? Listo. ¿Qué hay en el patio aquí entonces? ¿En el patio? Sí. Aquí en el patio. Veja. Vimeo. Mango. Chinola. Rey. ¿Qué te pasa aquí Rey? Eso es yuca. Tenemos yuca. Yuca. Chinola. Chinola. Aquí va a caer. Mangos. Y ahora no están los mangos. No. Café se da aquí mucho. Café. Allí hay un cuadro café. Grande. ¿Usted vende café? Sí. Cuando va y vendamos. Ya pasó la cosecha. Ya. Ahí los depulpamos. Sí. ¿Tiene una depulpadora aquí? Sí. Veja. Aquí está. Para que no se nos pudra. Uno. Voy doña. Ahí está. Menudo. Pasando. Pasando. Sí. Unos reglamos. ¿Te lo necesitas? Sí. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. No se apure. No se apure. ¿Qué pasa? Una depulpadora de café. Sí. En la casa. Vejala. Vejala. O sea que ahí usted depulpa su café. Sí. Aquí depulpo mi café. Y después lo lava. Después lo lava. Y lo seco. Ya. Y lo que no hay. No se va a secar el café. Ok. Pero en una lona. Se seca. Ya. O lo vendamos. Uh-huh. Ahora. Este año. Ha sido de agua. Ha vendido uno el café. Para la dama. Sí. Y ahí hay un comprador. Está bien. Pedro García. Me habían hablado mucho de Pedro García. Campo hermoso. Gente linda. Trabajadora. El conuquito. O sea. ¿Lo tiene todavía? Por allí atrás. Tendamos. El conuco. ¿Qué tiene el conuco? Hay plátano. Sembrajo. Yuca. Eso nomás. Plátano y yuca. Plátano y yuca. Plátano y yuca. Y la naranja. ¿Se da mucho para acá? Sí. Quiero conseguir naranja. De las grandes. De las pequeñas que hay. Que paren pequeñas. Que paren pequeñas. Ah. La mática chiquita. A ver. Si cuando vivamos le conseguimos entonces para el de maticas. No es usted maticas. Está bien. Pues ya usted sabe. Sí. ¿Y el café, doña? Mejor. Doña, yo le voy a meter el lodo para acá. Pero vea como que está la cosa. ¿Qué tal no? Patricio. 200%. Ay. No era necesario. No se le agradece. Adiós. Ay. Usted porque Dios. Señor. Adiós. Adiós. ¿Cómo es? ¿Usted es un perro? No. Ah. Es un perro de aquí. El hijo Canelo. Sí. El Canelo me dijo que aquí tuvo un hijo. Con una hija de los carios. ¿Qué me dijo? Los carios. Los carios. Los carios. Los carios. Porque el papá de él murió. Hace mucho. Él murió en el 21. 2021. 2021. Se murió hoy. Saludos. Papá, tres años. Estamos bien. Ay. ¿Quién es Mario? ¿Cómo nací? Mandante Mario. Nieto. Bebiendo café aquí. Ese es bueno. de los vecinos. Sí. El vecino. El día de allá. El día de allá. El día de allá. El día de allá. Un chino más allá. Un chino más peado de la iglesia. No sé qué pasa allá. Ahí el Canelo. Vean Mario. ¿Cuál? Ese es jovencito. ¿Es jovencito? adiós ajá, ahí el carnero ahí el carnero ¿cómo le llaman a la mamá? mi mamá, le dicen Yonia ¿cómo? Yonia ¿Yonia? ya se conoce mucho la familia de los pecado bobos ¿es de para allá de pecado bobos? ¿quién? no, él no es de aquí ¿es de Baja Boniquito? yo soy de Baja Boniquito yo conozco una familia del monte para allá la familia mía la familia mía de San Francisco es acá allá en Baja Boniquito ya van todos al monte el acello lo sé para que lleguen los dos de León quedaron los hijos una parte se han oído de ellos y así por el estilo el pecado allá en Baja Boniquito ¿y Luperón cómo está? está bien Luperón Luperón está bien, bien gracias ay sí no para allá no llovió tanto incluso el día que llovió en la capital estaba yo en Luperón allá y no, no, no cayó un chubajito ¿cuántas? muertos llegaron para allá ¿y por qué tú no me dices un jarrito de eso doña Canfield? ah y plátano y guineo pues mucho para allá es una tierra llana belloso ser planito planito y agua mire a pie de pie de la tierra yo he ido a la encenada si venimos pronto ya vamos bajando no venimos pero conociendo un poco vamos a tener que hacerlo así un buen provecho y siempre la voy a tener una burrita de visita y este no es el hijo yo no se que es raro nos llamó ahí que usted no pero le dije a él te voy a preparar ahorita no fue a él que negociamos no ese es el Luis porque ahí cuando viene aquí me busca donde quiera no es porque le den a uno yo no le digo a nadie un morenito buen mozo tiene canelo la gallina no era fea no usted cree que es el gallo que da es la gallina pero si la gallina es fea y usted se busca uno no fue esto está tirando humo doña y fuego por mamacita hable hable y usted va para allá para el pueblo tirando humo por mamacita me entiende eso pero ya usted está acostumbrado al humo sí imagínate estaba en mi estufa yo tengo una estufa allí pero para eso es para el café un café rápido cualquier un té hay una comida rápida ya pero para andar y al bichuel ya se ponía ahí María sí no habló a María la a porque ella no supo como que no cuál es María la abuela ah sí María no supo con lo que él caigaba sí en chile en chile no la mía quiere muy para allá después también cuando vengan sí a ver un día que esté haciendo bueno para yo bajar un chile lo vea vamos para allá miren esto mío hasta caballo ¿aparece el caballo? aquí hay un eso aparece no un caballo usted sabe montar claro ¿sabe montar? yo sé montar ah sí sabe montar y se va a montar en un pichón sí yo me he montado yo me dio humo vea que cuando usted le hace así usted no le tiene que dar lo clava brinca para arriba ah oiga pero vuela que volar bueno pues nosotros vamos a ir bajando espacito ¿ya consiguió la caña? no caña caña ah la caña así allí está caña o no fue caña que usted fue jugada siempre va a tener esa caña siempre siempre y hay mucha para allá va a ir con un no allá atrás no allí hay un montón no bebé odisismo para ir ¿qué nombre suyo como es? Luis ah Luis ah pues toca yo de Luis no quiero por ahí mi nombre es Ramona 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 la mamá mía se llama Ramona ¿tu abuela? mi mamá ah su mamá ay pues en motocalle sí mi abuela también le dice Ramona oigan también las Ramona abundan mucho una que es en motocalle la mujer de cabelo Luis vamos a llegar a los dosis nosotros ahí que largo camino nos resta esta gente aquí no quiere soltar a uno entonces con Dios ya usted sabe lo esperamos otro día y ¿dónde vive Mario Mario? ¿Dónde usted vive? Bajando por ahí en la iglesia Está bien Vamos a venir temprano Vamos a ver todo eso En una casa de café o cualquier jugo de mar Está bien No, ¿Dónde estamos? Ayer estábamos preguntando Qué brazo de caña Bueno, Luis, esa es una caña Esa es una caña Esa es una caña Ella porque estaba en la sombra, la blanca ¿Se dobla así? Sí, se dobla Pártala, pártala en pedazos porque no puede no va a caber No muy pequeña Ahí, más o menos, ahí Sí, la está dando aquí Ah, aquí fue que vimos que estaban dando clase ahorita Sí Sí Ahí Pero hoy no dieron, los niños vinieron Vinieron como dos, no había dos ahorita uno Un solo, bien Porque allá hay días fríos No sé Desde el jueves no dan clase porque se paró Por la lluvia Por la lluvia Por la lluvia El jueves no dan clase En dos, puede estar en dos esas Cenito Cenito Sí Yo soy Cenito chiquito Parece en todos los videos No se va a hacer ni ahí Jeje Ya usted sabe, doña Está bien Está bien Yo mediante Compartamos bien Si Sí Levantale Después la pone arriba Ya está bien Ya está bien Sí 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 Está bien Ya se acomodan ahorita en el camino Cenito, pues ya usted sabe Sí, está bien Nos vemos pronto Dios mediante Ya vamos cualquier ratito de esto Ya tú sabes Si Dios quiere El hoyazo de Pedro García Mi gente Sí Para acá llueve mucho No llueve tanto como antes Pero llueve Estamos aquí en la casa de Bermúdez Sí señor La gente de nombre del país Dice que no es el nombre Asamblea de la comunidad de Congo ¿Cómo es? Bermúdez Animador de Asamblea de la comunidad de Congo ¿Ese es usted? Sí señor Está mucho No me estoy ahorita de esta, vea Míralo, vea allá Disfrutando del campo, vea Esos velichas Esos velichas ¿Eh? Esos velichas Ya usted no ve uno No, muy difícil No, muy difícil Aquí estoy yo mojándome con la lluvia No juntando Sí Estaba muy difícil Eu호 ¿Está más bien? O sea yo También板ko pero aquí donde vemos un cafecito de campo miente de pilón de pilón con esa vista vea los yazos de pedro garcía comandante bermude aquí yo paré y me paré y lo saludé y me invitó a beberme un café las aves, las gallinas, los pajaritos cantando pues si, como le iba diciendo del tiempo que yo tengo aquí deberían ser más o menos no llegué a 70 años pero está cerca yo viví aquí porque yo vine de 12 ya tengo 82 usted no lo aparenta así dicen todo el mundo pero tal y pasé menos o no yo vi todo porque a mí me declaran a él la declaran a él sí y me dijo que me mataron unos cuantos y como 3 o sea que si le ponen lo que sería como 80 y cuando está lloviendo se ven los caños de agua así es un 2 pero no fíjense de agua es muy grande cuando está descargado está muy grande cuando está descargado está muy grande yo estaba preguntando con los vecinos yo decía que si es libre de cable hay que decir así no hay que lo acuadre 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 pero a partir de noche que pique frío pero ahora no porque lo tengo que pasar aquí no va a disfrutar a la zona se ha disfrutado mucho con el asunto de la cava de café pero cuando aquí había café aquí llovía era cuando ya llovía eran nueve días sin parar el agua todo el mundo dice eso que cuando acaba el café como que si, si, si por esta la zona y no llueve tanto ahora primeramente dijeron una gente cuando vinieron aquí echarse tramo de carretera que yo le dije a un trayectorito un día mire venga en mayo eso se va a ir todo para abajo porque en mayo en mayo ese río que está allí todo pasa en el puerto ahí en mayo el que salía de aquí pero decía en mayo era corriendo antes que fueran la una porque a la una no pasaba el hijo de la que siente que tenía todos los días todos los días todos los días todos los días sin mancae wow entonces me dijo esta historieta que porque yo sabe que yo en mayo cuando venga en la sábado de mayo porque aquí llove mucho dice llovía me dijo él y jueves después de que echarse el tramo de carretera aquí llove pero no como él como él como él sabe ese café estaba el quesito no pero ya terminan ya terminé ya terminé ah bueno y ya no ya no no ya no ya no en la en la eso es de la capital y la capital de mi papá y la capital de la comunidad de mi mamá después me quedan los de por el lado de mi papá me quedan los queridos de Santiago y uno de los de la capital vamos adelante de Bermúdez nosotros vamos bajando el pasito que el señor le bendiga entonces amén igualmente que se repita la visita yo voy a volver y ya no paso sin parar aquí usted no me llama ya su nombre Luis